hola 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 vamos a hacer la segunda parte de este vídeo sobre el bien y el mal espero que les haya gustado mucho el vídeo anterior y bien continuamos donde nos quedamos la caída del pueblo griego se acabó el pueblo griego y posteriormente surge los romanos romanos van a extenderse y conquistar todo el antiguo mundo y van a comenzar a desarrollar diferentes gobiernos en diferentes partes todos bajo el mismo césar todos bajo el mismo imperio en los romanos van a retomar ideas de los griegos y así van a pasar 200 años pero de pronto en cierto momento de estos de estos desarrollos diferentes culturales bélicos sociales que se van a aplicar en el antiguo mundo durante esta estos primeros años de del primer milenio pues aparece la figura de jesús y esta figura de jesús va a poner en jaque los valores de los romanos todo el tema del bien y el mal es un tema de valores en el vídeo pasado hablamos sobre los valores griegos y su crisis pues resulta ser que los valores romanos son una reinvención de los valores griegos los romanos habían retomado a los dioses griegos y le habían dado nuevos nombres habían retomado tradiciones griegas y le habían dado nuevos nombres habían retomado palabras griegas y las habían convertido a sus propias palabras y qué quiere decir esto que había heredado el pueblo romano la crisis de valores griega y estos valores se van a manifestar en su manera de pensar la divinidad y pensar la civilización recordemos que el pueblo griego era elitista y a todos aquellos que no hablaban griego les llamaba bárbaros pues los romanos van a hacer lo mismo y van a comenzar a generar una diferenciación entre los que no son romanos y los que son romanos cuando aparece jesús en medio de estos valores griegos está tratando de revolucionar su propia religión la religión judía la religión judía pues ya ya venía de mucho tiempo atrás eran nómadas me parece que siguen siendo nómadas siguen yendo de un lugar a otro siguen sin tener un país propio siguen diferentes este características del pueblo judío la religión judía se basa en la interpretación del antiguo libro del viejo testamento que curiosamente desde una perspectiva totalmente judía no se lee igual que lo como lo lee el catolicismo o el cristianismo o diferentes corrientes de esta misma religión lo voy a decir con todas sus letras es la misma religión es el mismo dios es la misma religión lo que pasa es que unos están defendiendo sus valores en una gama de discursos de cierto libro sagrado y otros desde otra igual pasa con el corán el corán es la misma religión es la misma es igual judíos católicos cristianos el corán todos son la misma religión porque porque tienen al mismo dios nada más en diferentes facetas o con aproximaciones distintas igual me funan igual me quieren dar debajo me ponen comentarios lo que quieran hagan porque si se ponen estudiar unos a otros van a encontrar que es la misma y todavía hay otras religiones que también son la misma religión y que se vuelven a colgar sobre las mismas figuras y los mismos valores como puede ser los testigos de jehová los los mormones y los bueno los protestantes es obvio porque es el mismo libro porque se defiende toda esta cuestión de que son diferentes religiones pues porque una religión es también un centro de economía es también un centro de política es también un centro educativo donde pues esta esfera que se genera es para beneficio propio es un modo de captación de recursos sobre todo recursos humanos que se van a traducir en recursos económicos financieros y en recursos también relacionales como capital social donde los judíos van a hacer negocios con los judíos los católicos con los católicos los los incluso los cristianos piden diezmo o sea todo esto es una esfera de donde se reúne lo político lo económico lo social e incluso lo familiar para poder ampliar diferentes captaciones de capital o sea esto es un tipo de capitalismo a partir de la religión y es muy curioso porque qué es lo que entre otras cosas que es lo que menciona jesucristo cuando aparece ningún rico va a ir al cielo deja todas tus cosas y sígueme qué quiere decir esto desde el nuevo testamento de jesucristo lo que quiere decir es que el dinero sólo puede venir del mal esto incluso tiene que ver con marx la acumulación originaria fue acumulación por desposesión alguien le robó a alguien la tierra alguien le robó a alguien el material la materia prima alguien le robó a alguien el dinero y sólo así puede existir la riqueza no hay otra manera de que pueda existir la riqueza porque alguien que cultiva lo suyo no puede hacerse rico de la noche a la mañana tienes que tomarlo de otro para poder generar una acumulación tan asquerosamente grande para poder hacerte rico entonces eso es la acumulación originaria es la acumulación por desposesión así que esto jesús lo sabía jesús no era cualquier cualquier tonto jesús era un nombre si existió porque de hecho se supone que hay el cristo histórico a los estudios lo dividen entre el cristo histórico y el cristo teológico el cristo histórico es el cristo hombre y el cristo humano sin haberle atribuido ninguna clase de divinidad y si lo estudias así de manera aislada también tiene ciertas cualidades que son alcanzables por un hombre digamos ordinario y que también se puede comprender desde dimensiones que están a nuestro alcance en cambio el cristo teológico es un misterio el cristo teológico no se puede acceder a él es inalcanzable es super humano no puedes tú ser como él pero al cristo histórico si lo puedes alcanzar en cierta medida no pues si nosotros pensamos en cristo como alguien que existió seguramente fue alguien que leyó a platón platón hablaba del mundo más allá del cielo lo mismo decía el catolicismo lo mismo decía cristo no hay un mundo más allá del cielo donde están las cosas perfectas y donde está el creador de las almas lo mismo decía platón lo mismo decía cristo hay un alma esta alma tiene todos los atributos de emociones de razonamiento de sensaciones de vínculo con lo superior con lo divino lo mismo decía cristo lo mismo decía platón entre otras cosas que también son muy parecidas entre entre sus ideas no para platón este mundo es un mundo de lo mundano un mundo de lo de lo superficial de lo banal y lo mismo pasa con cristo es un mundo donde venimos solamente como un tránsito para poder llegar al mundo más allá así que cristo si si cristo fue un hombre histórico no era un tonto él se había leído filosofía él había viajado a medio oriente él había conocido otros pueblos él sabía cosas y lo que él plantea y volvemos al tema del bien y del mal lo que él plantea es una revolución de los valores del judaísmo y lo mismo pasa con cristo como pasó con sócrates los primeros en quejarse de cristo son sus mismos compatriotas los mismos judíos que dicen no es que cristo está siendo infiel está siendo impío está hablando de dioses falsos está creyendo que él es el hijo de dios porque los dioses son de cierta manera o más bien el dios perdón dioses de cierta manera y cristo no es ese dios entonces los primeros en renegar de él son los mismos judíos y a esto hay que agregarle que es lo obviamente si los griegos y los romanos si los romanos tenían ciertos valores y estos valores eran copiados eran heredados estaban ya debilitados pues no podían con una nueva revolución de los valores que sería el planteamiento del dios cristo del dios hecho hombre del hombre ejemplar y este esta figura del hombre ejemplar va a ser un parteaguas en la historia de la humanidad que va a romper entre lo antiguo y lo nuevo y que hoy día medimos el tiempo a partir de él antes de cristo después de cristo al final con el paso del tiempo a pesar de que los romanos mataron a jesucristo mataron a jesucristo a pesar de que los romanos mataron a jesucristo a pesar de que lo mataron ellos no podían detener la revolución que cristo inició con las creencias que ahora existían ahora existía esta pequeña secta de de cristianos si me dicen pero porque secta secta no quiere decir que sean satánicos no secta son todas las religiones todas son sectas son grupos pequeños donde se tiene una creencia similar cuando tú registras frente al estado una iglesia se registra como una secta y esa iglesia ya es una secta y tú vas ahí a esa iglesia a sentarte con tu secta o sea así es secta que significa corte es un cortecito tú no por el hecho de que seas católico no eres parte de un grupo de todos los católicos del mundo eso es una farsa tú eres parte de tu propia iglesia y eso es una secta que está ahí y hay varias sectas que componen la religión católica y lo mismo pasa con cualquier otra todas son sectas todas son grupos todas son pequeños organizaciones de personas que se reúnen y que tienen ciertas costumbres hábitos y creencias similares ok entonces aparece esta pequeña secta cristiana que va creciendo porque porque promete lo que en algún momento prometió siris a los a los egipcios que los pobres pueden ir al cielo y sabemos que hay más pobres que ricos entonces había más cristianos cada vez y 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 la mayoría de la estructura cristiana como sigue siendo hoy en día es de captación casi es de reclutamiento van y te dicen lo bonito que es y te presentan a personas y quieren que entres a su a su culto entonces y siempre ha sido así el cristianismo tiene casi la norma básica de propagarse 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 y eso fue lo que ocurrió en aquel entonces y sobre todo porque fue que se propagó a pesar de que los romanos si estuvieron asesinando cristianos si estuvieron haciendo matanzas si estuvieron haciendo prohibiciones a pesar de todo eso se expandió y se expandió porque los valores que se estaban planteando desde el cristianismo eran más poderosos que la débil herencia religiosa de los romanos se trataba de una lucha de valores entre unos y otros a eso es a lo que quiero llegar en este segundo vídeo el bien y el mal es una lucha de valores el valor que está más firme más constituido el valor que habla más para muchos el valor en el que varios creen ese va a ser el bueno y el valor en el que pocos creen y que cada vez está más debilitado más fragmentado va a ser el malo cuando hay dominación entre entre varios pueblos se trata de una lucha de valores y lo que hubo entre grecia y roma fue una lucha de valores entre dioses y después entre roma y los cristianos fue una lucha de valores y quien ganó la lucha de valores los cristianos porque en cierto momento los romanos deciden adoptar la religión cristiana y convertirla en una religión propia y surge el catolicismo surge el catolicismo que están haciendo mientras que el pueblo romano había gobernado política y bélicamente toda una región el pueblo cristiano había dominado esa misma región a través de la fe a través de los valores así que para legitimar el dominio romano roma adopta la religión cristiana y de esta manera no hay ya una lucha entre lo político y lo y lo eclesiástico sino que se vuelven una y la misma cosa y el imperio vuelve a unificarse y la lucha interna desaparece porque se sintetiza en ambos la contradicción es hasta dialéctico es hermoso históricamente es una explicación muy bella aunque todo haya sido un acontecimiento lleno de muertes y lleno de pues de eso de masacres de gobernar unos a otros de perseguir unos a otros de matarse unos a otros en razón de una creencia en razón de una creencia hoy día siguen existiendo estas creencias y siguen existiendo estas luchas de valores gran parte de la crisis del mundo es también una crisis de valores los eeuu están cayendo hoy día porque están en crisis sus valores porque siempre fueron valores demasiado superficiales creerse que son los salvadores del mundo es eso una creencia y los valores que surgen en esta época también están poniéndose a prueba cualquier tipo de valor el feminismo como valor se está poniendo a prueba y de él sólo va a quedar lo que sea firme y convincente lo que sea estructurado lo que sea un valor que que tenga cierta cierta fuerza y de cualquier otro tipo de valor va a ser igual hoy día todavía los valores cristianos los valores católicos los valores de cada una de las religiones son valores en un aspecto conservadurista donde no importa el revolucionar estos valores o el desarrollar estos valores o adaptarlos a nuestra actualidad sino solamente mantenerlos intactos esto obviamente lo estoy diciendo a manera de sarcasmo porque todo lo que se mantiene intacto con el tiempo se vuelve rígido y también queda destruido ya no es el tiempo de los griegos en el que los valores inamovibles podían haberse sido fundamentados hoy día debemos estar dispuestos a cambiar y a reflexionar y a criticar y a comprender diferentes perspectivas de la vida y quizá los valores que tienen más peso vayan a ser los valores que hay dentro de cada persona el valor de la integridad el valor de la razón el valor del cuidado del autocuidado el valor de la inteligencia emocional el valor de la política el valor de la libertad pero nuevamente y nos encontramos en una crisis de lo social donde y recordemos esto las masas son peligrosas hace mucho tiempo aristóteles pensaba que dos personas pensaban mejor que uno y que por tanto cien o mil personas pensarían mejor que dos o tres pero lo que nosotros aprendimos durante el siglo 20 es que mientras más personas se juntan más se comportan como una masa informe e idiota y nuestra tecnología y nuestra estructura social hoy día es una estructura de masas que no puede tener otro camino más que el camino de reducir la inteligencia a su mínima expresión bien todo este tema de las religiones que he estado hablando solamente es un un pretexto para plantear la lucha de valores la lucha entre valores y si nosotros quitamos a la religión de en medio de todos modos quedan valores no se trata nada más de religión la idea de bien y mal no es únicamente religiosa aunque si se fundamenta en lo religioso y hay muchas cosas que podemos decir sobre el bien y el mal yo quise abordar desde esta perspectiva porque me pareció una perspectiva apropiada para problematizar pero hay muchas maneras de problematizar muchas maneras de abordar muchos autores y muchos momentos históricos desde donde abordar el tema si quitamos la religión de medio el tema de los valores sigue ahí cuando nosotros estructuramos los valores a partir del concepto de ideología el concepto de ideología y esta es la definición marxista es el concepto de la falsa conciencia se refiere a un engaño y casi siempre se va a referir a un engaño el problema es que cualquier cosa se puede volver ideología cualquier cosa se puede volver una estructura de creencia donde ya no hay una certeza y ya no hay una revisión cuando no te cuestionas algo ya se convirtió en ideología y cuáles son las ideologías que podríamos mencionar el mismo marxismo es una ideología ni el marxismo se salva no porque tenga un pensamiento crítico detrás o haya tenido grandes autores que lo plantean se va a salvar no se salva el marxismo capitalismo es una ideología liberalismo es una ideología globalización es una ideología también la ecología o los los si la idea de los los todas estas ecologías emergentes son ideologías feminismo es una ideología populismo es una ideología prácticamente cualquier cosa en la que tú creas sin haberla revisado y donde ya te sentaste y dices de aquí soy es una ideología y cuál es el camino de la ideología el camino de la ideología es llegar a ser arcaica pasa el tiempo hasta que esa ideología ya no es útil y entonces entra un choque de generaciones entre las ideologías previas y las nuevas ideologías la idea sería que cualquier filósofo cualquier persona pudiera rejuvenecer sus ideas siempre estando al día y tratando de pensar y pensar sin olvidar todo lo que ha ocurrido en el pasado pero el cerebro es como la cera dirían los antiguos una tabla raza una tabla lisa en la que de cera en la que se puede escribir y con el tiempo la cera se endurece y cuando eres viejo tus ideas se vuelven cada vez más rígidas qué quiere decir esto que no se pueden cambiar y que te vuelves un ideólogo que se auto engaña y al final el bien y el mal como he venido argumentando en estos dos vídeos son un constructo de prácticas sociales y de ideologías mente el ojo de alguien que se pone a reflexionar podría distinguir entre todas las creencias lo que considera justo bien con eso quiero cerrar los capítulos sobre el bien y el mal muchas gracias por ver el vídeo con esto terminamos nuestra temporada sobre ética les agradezco todo el tiempo que han estado escuchando los vídeos sobre ética voy a seguir subiendo otra clase de vídeos hasta que encuentre un tema de la nueva temporada les agradezco mucho les mando un abrazote y recuerden apoyar el canal muchas gracias chao chao